¿Qué es la red Intercambio? 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 y comentaros que siempre hay un binomio o se ha establecido en el proyecto que hay un binomio entre un servicio técnico y un socio sectorial, que creemos que es una fórmula exitosa para que realmente lleguen al sector, a los agentes del sector. Y para contribuir precisamente al desarrollo de esta red, vamos a contar con el interés de organizaciones que han visto un valor en esta red para los beneficiarios de distintos tipos de participantes, ya sea del sector forestal, agrícola, agroindustrial, administraciones públicas, como os comentamos, bueno, distintos agentes. Son estos consejeros los que nos servirán para orientar que esas acciones que vayamos a desarrollar en la red logren el mayor impacto posible y tengan la mayor utilidad para los participantes objetivo, que al final son los agentes del sector, para que sean contenidos interesantes y que respondan a las necesidades de este sector. Y que además se puedan desarrollar sinergias y nuevas colaboraciones. Bien, comenzamos en este caso por ASEMFO, lo teníamos ahí en la izquierda en la diapositiva como primera parte. Tenemos a Ignacio Matizior, que es vicepresidente de ASEMFO. Cuéntanos qué es ASEMFO también, qué es lo que habéis visto en intercambio. Bueno, buenos días. Estoy en representación de ASEMFO. ASEMFO es la Asociación Nacional de Empresas Forestales. Somos una asociación de empresas de obras y servicios forestales. Entonces, estamos constantes, realizamos obras en el medio natural, en el medio forestal, y generamos en nuestra actividad materiales que están en el límite entre la explotación forestal y lo que no es económicamente rentable en ningún caso es sacar del monte. Entonces, tenemos todos los distintos combustibles posibles de biomasa, digamos que no son estrictamente madera en rollo, por decirlo de alguna manera. Yo quería, antes que nada, felicitar a Bebiom y a Circe por haber sacado este proyecto adelante y espero que funcione muy bien. Pues, muchas gracias. Muy bien. Pues, el siguiente en participar sería Pablo Fernández de Huergo, que es técnico del Departamento de Sostenibilidad y Calidad e Innovación en Cooperativas Agroalimentarias de España, pero que no ha podido asistir hoy. Entonces, pasamos a ahora... Si os fijáis, las dos primeras partes de lo que llamamos entidades consejeras tienen que ver con el ámbito de origen de la biomasa forestal y agrícola. Pasaríamos a entidades relacionadas con la transferencia y con la innovación. En primer lugar, bueno, invitamos, en este caso, a María García, de la Corporación Tecnológica de Andalucía. Agradecer tanto a Bebiom como a Circe la invitación a participar aquí. Nosotros somos un clúster, estamos en Andalucía, somos un clúster regional, GTA es Corporación Tecnológica de Andalucía, y somos un clúster un poco atípico porque somos multisectorial. Estamos acostumbrados a que las asociaciones y los clústeres sean sectoriales. En nuestro caso, lo que une a todas nuestras empresas, que tenemos más de 160 empresas actualmente con nosotros, es la innovación. Somos un clúster que fomenta y promueve la innovación en las empresas como mecanismo de competitividad. Llevamos también varios años trabajando en proyectos europeos. Somos, no como Circe, pero también tenemos bastantes proyectos vivos en cartera, unos, bueno, pues más de 30. Y desde hace unos años trabajamos mucho en temas relacionados con la bioeconomía. De hecho, somos miembros del BIC, del Bio Industries Consortium, y tenemos muchas actividades y muchos proyectos relacionados con, o financiados a través de la BBI. Entonces, bueno, pues innovación, bioeconomía, lógicamente creo que este sitio es adecuado para que estemos. Nos va a resultar hiperinteresante conocer esas prácticas y estar en contacto con los actores del sector que habéis reunido aquí. Todos muy, muy, muy interesantes. En algunos casos, viejos amigos y en otros nuevos amigos. Así que a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar, por supuesto, como siempre. Muchas gracias, María. Tenemos también, por parte de lo que sería Empresa, Innovación, Transferencia, al Instituto de la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Tenemos a Beatriz Asensio. Buenos días. Hola, buenos días, Daniel. Nada, lo primero también agradeceros a Bebión y a Circe el habernos invitado a ser consejeros de esta red. Como decías, yo trabajo en el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. Somos una entidad pública que depende de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Y trabajamos para reforzar la competitividad de las empresas, claro. Y consideramos que dentro de esa competitividad es fundamental toda la actividad de internacionalización. Por eso, como hice, como instituto, somos Nodo en Castilla y León de la red Enterprise Europe Network. Que si no la conocéis, es la mayor red mundial para el apoyo a la internacionalización de las empresas. No solo desde el punto de vista comercial, sino también de lo que estamos hablando hoy, pues desde el punto de vista tecnológico, de transferencia de tecnología, de I más D, de innovación. Y ese es el punto de vista que nosotros queríamos aportar como consejeros de la red. Esa posible conexión de esas prácticas innovadoras que tienen un encaje claro en la red Enterprise Europe Network, sobre todo a partir de la nueva época de la red, de la nueva etapa de la red que comienza en enero de 2022 y que tiene la sostenibilidad como un eje fundamental de las actuaciones de la red. Entonces, bueno, lo que queremos es aportar ese punto de vista y esa posible conexión con otros mercados, con otras entidades análogas a nosotros y a vosotros, con las que os pueda facilitar el hacer ese intercambio, que es el objetivo de la red. Muy bien, pues muchas gracias. Estamos viendo también las conexiones, no únicamente con las entidades que producen o que pueden proveer y utilizar la biomasa, sino con las redes que pueden permitir llegar a que esas innovaciones tengan mayor calado a explotarse. Y bien, pasamos ahora con Luis Saúl Esteban. Él es científico titular responsable de la unidad de biomasa en CEDERTI y EMAD. Buenos días, Luis. Buenos días, Daniel. Bueno, me alegro mucho de que hayáis hecho esta iniciativa. Creo que, como casi todo lo que hace a Bebión, diría que todo son cosas que van a perdurar en el tiempo y eso es lo importante. Es necesario, yo creo que es necesaria la transferencia. Nosotros ya sabes que algunos hemos dedicado media vida al trabajo en la biomasa, desde el punto de vista de la ciencia y de la transferencia, haciendo multitud de servicios, sobre todo a la empresa, empresas de todos los tamaños, desde la más pequeña hasta la más grande en España. Y yo creo que muchas veces nos falta la difusión. Canales para que otras empresas que no se han beneficiado de esa transferencia directa, que algunos han podido pagar y otros no, pues se beneficien un poco del avance en la tecnología. En este sentido, pues me alegro muchísimo y, como digo, todo lo que podamos aconsejar desde el CEDER, desde el CIEMAD, o sea, encantados de la vida y nada, adelante. La verdad es que no tenemos, como comentaba Dani, ninguna duda de que estas aportaciones de los consejeros van a ser claves precisamente para lo que comentaba Luis, para que el mensaje llegue a las empresas y que obtincemos la funcionalidad de esta red, atendiendo precisamente a eso que comentamos, esas necesidades e intereses de los agentes del sector. Vamos a proceder ya con el siguiente bloque que explicaría qué es Intercambion y qué acciones están previstas para 2022, que creo que es una información interesante para todos. Intercambion hemos presentado básicamente lo que era red de información para transferencia y para transferencia e intercambio. ¿De qué? De prácticas innovadoras, que ya hemos comentado lo que era, que son aplicables y ya pueden ser rentables, sean en suministro de biomasa, en bioenergía o en otros usos de valor añadido de la bioeconomía. ¿Qué información estamos documentando? Intentamos, aquí tenéis un ejemplo, esto es un ejemplo de lo que se verá en la red, luego lo vamos a ver en directo. Información sencilla, fácil, accesible, para comprender cómo funciona y a qué empresas o usuarios puede interesar, con una breve descripción, como veis, fotos, vídeos, videopresentaciones, entrevistas, en las que se nos explica mejor en qué consiste, cómo se utiliza, qué lo está utilizando, qué lo puede utilizar. Un resumen práctico, lo que es el formato IP Agri de lo que se llama un Practice Abstract, es un documento de una o dos páginas, muy resumido todo con alguna foto, y documentos, reportajes, noticias que hayamos creído de interés vincular allí. Y finalmente, un link al proveedor de la tecnología y a los usuarios o pioneros, si es que ya esa tecnología se ha transferido y está en uso. Esto, quizás lo hayáis visto en las redes sociales, lo estuvimos colgando estos días. Lo que hablamos, no siempre es fácil entender o ver dónde están las innovaciones y cuáles son útiles. Eso es lo que estamos intentando con Intercambio. Cuestiones que nos salieron ya cuando hablábamos, cuando estábamos poniendo la red y hablando con los diferentes agentes en mayo, junio, nos llegaba a esto que lo sufrimos todos o lo sabemos todos. Hay un exceso a veces de información, de revistas, canales, boletines, mailings, portales, por todos los lados. A la vez, las tecnologías novedosas o las nuevas formas no son siempre visibles en estos canales. O incluso hay dificultad de empresas, emprendedores, de uno mismo, de diferenciar. Bueno, sí, esta innovación que están hablando aquí es algo que se le ha ocurrido a alguien y lo tiene ahí puesto o está ya en uso o está en transferencia. ¿Cuál es ese punto? ¿Es ya explotable? Ocurre a veces que las universidades y centros de IMAXD llevan sus desarrollos, muchas veces, pues eso, muy por delante de lo que las empresas están aplicando, pero muy compatible, que puede servir el siguiente paso para que empresas que ya están en esa línea puedan incorporarlo. Y a veces no se conocen estos agentes. Es una práctica innovadora que ya está potencialmente en uso y en la que se puede dar un paso más gracias a lo que universidades, centros de IMAXD están ofreciendo. Y como servicios tecnológicos innovadores. Y también, bueno, que a veces es fácil encontrar información, mucha información en un periódico, en otro, en un portal, pero no siempre de cómo explotarlo o hacerlo viable, que es a lo que queremos concentrar, la información resumida de esta red. Entonces, pensando en esto, ¿quién puede, qué perfiles pueden estar interesados en unirse a la red? ¿A quién tenemos que conseguir invitar? ¿Con quién tenemos que poblar? ¿A quién va dirigido a esto? Por un lado, a potenciales usuarios. ¿Para qué? Para adoptar, para replicar, para diversificar y hacer su negocio más competitivo. Y ahí hablamos de los usuarios como empresas forestales, empresas de servicios agrícolas, agricultores, autónomos, la agroindustria, o bien otros facilitadores como fabricantes de tecnología, startups tecnológicas, que están posicionando sus nuevos servicios o productos, distribuidores de equipos, inversores, todos ellos, porque pueden formar parte de esa adopción, réplica o promoción de una nueva uso de la tecnología, como facilitadores, como inversores, como usuarios. Pero, por otra parte, también los agentes de transferencia, los técnicos, agrícolas, forestales, consultores, los servicios de apoyo o de extensión, organizaciones sectoriales, centros de transferencia o clústeres, plataformas de promoción e innovación, tiene sentido si quieren ir cazando esas posibles tecnologías técnicas que ya están en uso y que pueden hacer que un negocio se posicione y sea más competitivo. Y, bueno, promover la innovación, precisamente, en los usuarios a los que dan COVID. Por otra parte, las entidades de I+.D. que comentábamos, para inspirarse o para vincular sus actuales líneas de I+.D. que están en TRLs más bajos, para encontrar colaboradores para implementarlas o para mejorar sus productos. Y hablamos de centros tecnológicos, universidades, centros de investigación o institutos públicos. Con esto, ¿por qué participar? Y esto lo ponemos en la web. ¿Quieres estar al tanto de manera sencilla sobre las novedades e innovaciones aplicables al suministro de la biomasa? ¿O a su conversión? ¿Piensas a menudo en cómo la innovación puede mejorar la eficiencia, la competitividad, la sostenibilidad de tu actividad? ¿Quieres conocer cómo han hecho otros? ¿Y por qué les funciona? Esto es lo que decimos. Por otra parte, ¿hay ventajas? Pues si, al suscribirte, obviamente tendremos todo esto en la web, pero si te suscribes a la web, puedes recibir notificaciones automáticas, ahora lo explicaremos. Puedes decir de qué manera prefieres que te llegues información, si me interesa solo lo forestal o lo agrícola o la agrionación o los bioproductos. Puedes conocer con visitas, con talleres, cómo otros pioneros lo están adoptando. Si tienes una innovación, ¿por qué no participas en nuestro concurso y la promocionas? ¿Por qué no nos la propones para visualizar en la red? O si estás buscando un proveedor, contáctanos que a lo mejor conocemos. Bueno, es un punto de contacto y encuentro lo que decíamos. ¿Qué queremos conseguir con esto como objetivos ya de red y de proyecto? Pues diseminar prácticas innovadoras, que haya más adopción de innovaciones, generar un tejido más competitivo, generar colaboraciones entre lo que son los pioneros, las empresas, los agentes de innovación y también fomentar nuevas ideas y nuevas innovaciones, al fin y al cabo. Y es a lo que luego ese proyecto Branses que nos ha contado Mayder va, a generar más oportunidades en el entorno rural a través de la bioeconomía y la circularidad, como un objetivo más genérico. Entonces, ¿cómo unirse? Bueno, es tan fácil como hacer clic al final de la sesión de hoy. Como decíamos, se os redirige directamente a la página donde uno se puede inscribir. Se rellena un formulario, un job form, en cinco minutos y en él elegís el tema o los temas de vuestro interés. Asimismo, elegís cómo queréis que se os notifique. Se os puede notificar por WhatsApp, por email. Aquí pongo un ejemplo de... Hemos configurado cómo podría ser una notificación. Te llevo una notificación, nueva innovación, suministro, biomasa, agrícola, forestal, porque estabas apuntado en esos temas de interés. El nombre de la innovación, una foto y los recursos. Hay dos vídeos, una videoentrevista, un videopresentación, 13 fotos, etc. Y aquí abajo tendréis el link para acceder directamente. Ahí es cómo te llegaría una notificación de una práctica innovadora, quizá una vez al mes. Más o menos esa puede ser la cadencia de aquí al final del proyecto. No buscamos que sea un bombardeo, sino que cuando tengamos una muy buena información de una práctica, que merezca la pena compartir, ir goteándola. Llega una notificación tan sencilla y si te gusta le haces clic. Si no, la dejas pasar a tu mail o a tu WhatsApp. ¿Eventos o visitas que hagamos? Pues tendremos unos seminarios al año, alguno presencial, pues cada dos, entre dos y cuatro meses, máximo cada dos meses, pero más bien será cada tres, cuatro. Una notificación, está el taller en marcha, te puedes registrar y la página del link. Y boletines, pues un boletín resumen de la actividad de la web y de las innovaciones que se han ido publicando, que ya se hace con una cadencia de cada cuatro o seis meses. Quizá hay personas que prefieren que les llegue todo esto no tan al momento, sino más resumido, más recopilado, mejor dicho. Pues también lo puede hacer, le llega la notificación al mail o al WhatsApp. Ya está disponible el boletín de diciembre. Con esto es lo que hacemos, cómo suscribirse. Pero, ¿qué es lo que viene en 2022? Pues Maider nos lo cuenta. Eso es. Las acciones más inmediatas para estos próximos meses van a incluir el lanzamiento de un concurso para identificar la mejor parte que es innovadora. Ahora os lo comentaré más en detalle. La elaboración de nuevos materiales que iremos colgando periódicamente en la red, como os comentaba Dani. La realización de un taller en el marco de la FIMA. Talleres y encuentros online que se van a realizar a lo largo del año. Una visita a un caso de éxito en Vila Franca del Penedés. Y una reunión de consorte. Vamos a ver un par de pinceladas de cada uno de ellos. ¿Qué es esto del premio a la mejor práctica innovadora? Dentro de la red vamos a lanzar los premios, uno para el 2022 y otro para el 2023, en el que el objetivo es identificar la mejor práctica innovadora. Para ello, el 19 de enero se abrirá el plazo para enviar esa propuesta, que será a través de un formulario muy sencillito. También será un poco resumir aspectos clave de esa red innovadora. Habrá de plazo hasta el 18 de febrero para enviar esa propuesta. Y se cerrará el plazo el 18 de febrero y hasta el 18 de marzo se habilitará un sistema para hacer la votación de forma pública, o sea, por el público en general. Y a partir de ahí, el 5 de marzo será cuando elijamos en base a esas votaciones cuál es la mejor práctica innovadora. Como os comentaba, forma de participar a través de un formulario muy sencillo que estará colgado ya en la web próximamente. Y ya os comento que se tardarán 5 o 10 minutos en rellenar la información clave. Así que os queremos lanzar a todos la propuesta y esperando que muchos queréis participar. La siguiente acción que vamos a realizar también a lo largo de este año son lo que os he venido comentando, que os he explicado Dani más en detalle, que son estas fichas de prácticas innovadoras, que son los prácticas. El formato os lo he explicado Dani, entre simplemente comentaros que a lo largo de este 2022 se van a ir colgando periódicamente nuevas fichas. Más o menos prevemos que pueden estar en torno a los 10 nuevos casos de prácticas innovadoras que no solo van a ser de España, sino que, como os hemos comentado antes, hay redes temáticas en Finlandia, en Polonia, en Italia y muchas veces son prácticas innovadoras que bien podrían implementarse en España. Y, por tanto, si detectamos que hay alguna que sea muy interesante para el caso español, pues se traduciría y la tendréis disponible en la web. En todo caso, recibiréis notificaciones y siempre estarán colgadas en la web para que conozcáis en el momento en el que se suban a la red, a la web. Y la tercera tipo de acción que se va a desarrollar son un taller en el marco de la FIMA. La idea de este taller es presentar unas prácticas innovadoras y, además, hacer una mesa redonda para recabar información precisamente de lo que os venimos diciendo ya varias veces, esos intereses, esas necesidades por parte de los agentes del sector para optimizar la funcionalidad de la red y también para todos los aspectos asociados al desarrollo de este tipo de prácticas innovadoras. Por lo que os queremos invitar a todos para que os reservéis el 9 de febrero en vuestra agenda y podéis asistir al taller. Además de esto, y os lo ha comentado de pasada antes Dani, se van a realizar una serie de talleres y encuentros online. De nuevo, el objetivo es presentar esas prácticas innovadoras que se van a colgar en la red de forma presidencial o online, dando pie a más explicaciones por parte de cada uno de los emprendedores que está desarrollando estas prácticas, a hacer sesiones en las que recabemos más información sobre posibles intereses. A priori, las temáticas que estamos valorando para estas prácticas innovadoras que se presentarían en los talleres online serían la obtención de biomasa agrícola, innovaciones en la cadena de valor forestal, tecnologías avanzadas para la bioenergía y obtención de biocarbono. Pero no quiere decir que solo se circunscriba a estos temas. Si detectamos algo nuevo, pues evidentemente se incluiría. El siguiente tipo de acción que también se va a desarrollar es una visita al caso de éxito de Ila Franca y Penedés. Si os acordáis, cuando se presentaba el proyecto Branches, era uno de los tipos de contenidos que se desarrollan para las redes temáticas. Entonces, son casos de éxito que se conocen en los cuales, en lugar de hacer esas fichas muy esquemáticas con información muy clave, se da un pasito más y se graban vídeos que explican un poco cuál es la iniciativa, qué características tiene, cómo se lleva a cabo y demás. Igualmente, son contenidos que se cargarán en la web de intercambio y que estarán disponibles y recibibles notificaciones. Y, por último, la reunión de consorcio que se realiza en Valladolid. Pero esta casi la explicas tú, ¿no, Dani? Sí, simplemente tendremos una reunión de consorcio. Obviamente son reuniones cerradas, pero al hilo de la misma es posible que organicemos algún taller, alguna visita, alguna instalación que tenga que ver con alguna de las prácticas innovadoras ya registradas o que estamos documentando, de la que es posible que hagamos una llamada abierta a dichas visitas. No deja de ser asistir a alguna visita o taller de intercambio al respecto de la misma. Comentar que, bueno, que las prácticas que hemos documentado son de momento cinco que van a ser presentadas a continuación. Comenzamos con una innovación relativa a la limpieza de biomasa leñosa. Para ello contamos con Omar Fernández, que es director gerente de Atisa. Omar, cuando quieras. ¿Qué tal? Bueno, pues os cuento brevemente en qué consiste la práctica innovadora porque tenemos poquito tiempo. básicamente lo que hacemos es limpiar la biomasa de los impropios que contiene como consecuencia del arrastre o de la recogida mediante arrastre en parcela. Estamos hablando de principalmente biomasa agrícola leñosa, tanto podas como arranques de frutales de diferentes especies y también el aprovechamiento de tocones de especies forestales que tienen este mismo problema. Al final son biomasas que están contaminadas o con tierra, piedras, también a veces metales, impropios, inorgánicos que llamamos y que podemos separar de la madera mediante nuestro equipo de limpieza y valorización que consiste en un sistema de separación por flotabilidad. Es un baño con agua. En este caso, la que estáis viendo en pantalla se ven dos unidades. Es un modelo avanzado para la limpieza de determinado tipo de biomasas que van a ser usadas normalmente para fabricación de pellets. El modelo más sencillo, el modelo básico, trata de una sola unidad que es esta que veis ahora mismo en pantalla para eliminar lo que serían las piedras y la tierra y hacer una limpieza de los impropios. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué nos permite la tecnología? Lo que nos permite la tecnología es hacer una recogida y acopio al mínimo coste y después poder limpiar esta biomasa de los impropios a un coste también reducido y poder comercializar la biomasa a un mejor precio. Esta biomasa normalmente se paga muy poco por ellas o incluso algunas son residuos que no pueden ser consumidas en plantas de biomasa entonces lo que conseguimos es poner en valor biomasas que no podrían consumirse en calderas o bien mejorar el precio de venta de estas biomasas al librarlas de los impropios que contienen. Obviamente cuando la libramos de un porcentaje de impropios que puede ser del 20% lo que estamos haciendo es que toda esa materia inerte inorgánica que no aporta calor y no aporta calorías pues queda fuera de la ecuación y lo que tenemos es 100% de la madera original. Entonces aumentamos el poder calorífico en ese 15-20% que corresponde a la limpieza de los impropios. Como ejemplos reales que ya hemos ejecutado durante 2021 pues podemos hablar del Sarmiento de la Vid por supuesto que llevamos realizando durante varios años en Castilla-La Mancha y que hemos empezado a hacer ahora para otras comunidades en colaboración con gestores locales por ejemplo en Jumilla estuvimos haciendo unos trabajos en Junio en Cataluña también en la zona del Penedés también en la zona de Galicia en Rías Baisas y bueno y en algunas otras regiones pero quería destacar que también es aprovechable para arranques de frutales como puede ser ciruelo como estuvimos haciendo en Extremadura o manzano peral y melocotonero que hemos estado haciendo en Lleida entonces el abanico de posibilidades es muy amplio siempre que estamos hablando de biomasas complejas que están altamente contaminadas que no pueden ser aprovechadas e incluso hemos dado el salto al aprovechamiento de tocones de especies forestales principalmente como el chopo y el eucalipto hemos hecho también pruebas y ya hemos validado la tecnología para limpieza de chopo o sea de tocón de chopo y de eucalipto con muy buenos resultados y eso abre un abanico de posibilidades muy interesantes para regiones como Castilla y León por ejemplo o por qué no a la vega de Granada que es donde somos nosotros donde hay una cantidad de chopo pues es importante entonces lo que pretendemos con la tecnología y el modelo de gestión es compartirlo con colaboradores locales en diferentes regiones de España para poder poner en valor esta biomasa mediante la prestación de servicio nosotros podemos prestar un servicio de limpieza de biomasa o podemos hacer una venta de equipos el equipo está disponible podemos ponerlo en funcionamiento para aquellas personas que tengan interés podemos hacer pruebas con diferentes biomasas y bueno la realidad es que ya estamos trabajando para diferentes clientes entonces bueno pues es cuestión de si alguien tiene interés que contacte con nosotros y analicemos la situación de cada uno y podamos ponerlo en marcha el tipo de cliente con el que solemos trabajar son cooperativas agrícolas o agroindustrias que ya están utilizando biomasa o que quieren utilizar biomasa que tienen disponible y también empresas de más pura y dura de gestión de biomasa como empresas de gestión de biomasa forestal que tienen interés en aprovechar biomasa agrícolas leñosas así que bueno creo que ese es un poco el resumen y os dejo os dejo a las siguientes prácticas innovadoras bueno y por supuesto agradecer a Vivión y a Circe por darnos la oportunidad de participar muchas gracias a ti Omar por habernos contado vuestra práctica innovadora venga seguimos con la siguiente entonces continuaríamos con la carbonización hidrotermal para ello contamos hoy con Borja Oliver que es el Business Development Engineer de Ingelia cuando quieras Borja muy bien primero que nada agradeceros Mayder y Daniel vuestra invitación a este evento y voy a presentar la empresa nosotros nos llamamos Ingelia somos una empresa tecnológica y un proveedor de tecnología que estamos ubicados en Valencia y desde el año 2007 hemos desarrollado un proceso industrial novedoso llamado carbonización hidrotermal también conocido como HTC entonces este proceso lo que nos permite es valorizar la biomasa y realizar un tratamiento y valorización de residuos orgánicos y lo que permite es obtener pues una serie de productos de valor añadido en concreto se obtienen pues un biocarbono que puedes utilizar como un combustible sólido y un subproducto que es un efluente líquido que tiene propiedades fertilizantes y en algunos casos también se puede obtener compuestos bioquímicos entonces ¿qué tipo de biomasa podemos tratar mediante nuestra tecnología? pues permite una gran variedad de residuos de biomasas de carácter orgánico como son pues restos de podas restos verdes restos forestales residuos de agroindustria lodos lodos depuradoras digestatos y sobre todo es especialmente interés cuando se tratan de residuos de humedad alta o muy alta pero nos limitamos solamente a ese tipo de residuos también puede tratar residuos secos y también es ventajoso pues que sean residuos o biomasas de bajo valor y en nuestro proceso lo que consiste es una serie de reacciones que se tienen se llevan a cabo medio acoso y a unos 200 grados y se obtiene pues ese carbón y luego lo que hacemos es lo refinamos lo secamos se obtiene un polvo y ese polvo de carbón pues se puede pelitizar o briquetear en función del usuario final de donde vaya a ser utilizado comentar que en nuestra tecnología nosotros lo que tenemos es suministramos con reactores y toda una serie de equipos y estos reactores ya están preensamblados y normalmente tiene una capacidad de tratamiento de entre 5 o 10 mil toneladas al año en función del tipo de residuos de las características del proyecto y escalamos un poco ajustamos el número de reactores a cada proyecto específico somos una empresa que llevamos ya 10 años de desarrollo tecnológico nuestro producto ya está nuestros equipos nuestra tecnología ya está desarrollada está aprobada es un proceso bastante innovador y sostenible y tiene una serie de ventajas técnicas que lo hacen atractivo y después sobre todo nuestra tecnología pues sería dirigida pues a aquellos que o bien tienen biomasa que quieren valorizar o tienen unos residuos que quieren tratar de forma sostenible o empresas que necesitan carbón un carbón que sea renovable y que quieren utilizar nuestra tecnología para obtenerlo y respecto a los proyectos que hemos desarrollado nosotros instalamos un primer reactor aquí en Valencia en el año 2010 en 2015 hicimos una ampliación de la planta con un segundo reactor y hemos instalado otro tercer reactor en el Reino Unido y actualmente hemos terminado de instalar un cuarto reactor y estamos ya en el proceso de puesta en marcha que a final de este año o el que viene estaría en marcha el cuarto reactor que como veis es una tecnología comercial y que ya está aprobada y bueno tenemos un enfoque un poco diferente al tradicional respecto a lo que sería la gestión de residuos el tratamiento de residuos y la valorización de biomasa y nada cualquier pregunta cualquier cosa que necesite yo estoy aquí para bueno pues seguimos con el equipo diseñado para realizar una prepodente agrada que nos va a presentar Sergio Peña que es responsable de ingeniería de Serrat cuando quiera Sergio bueno buenos días a todos vale antes de comenzar pues bueno quiero agradecer la posibilidad pues que nos dais aquí de mostrar este nuevo producto mi nombre es Sergio Peña soy ingeniero superior industrial trabajo en Serrat aquí desde hace 19 años y en la empresa pues me encargo un poco pues del departamento de IMAX de Masi vale este proyecto pues nace en 2017 aprobado por el gobierno de Aragón dentro de unas ayudas de los fondos europeos FEADER vale para la creación de grupos operativos de la asociación europea para la innovación dentro del marco del programa de desarrollo rural para Aragón 2014-2020 vale en este proyecto pues se ha trabajado totalmente ante una colaboración entre tres empresas Serrat Tritulada que somos los desarrolladores y fabricantes los LITES SC es una empresa de servicios agrónomos que lleva a cabo las pruebas luego también la destilaría San Valero que es la alcoholera de Cariñena para el aprovechamiento de la biomasa vale además tanto la fundación CIRCE como coordinadora y el centro tecnológico agropecuario Cinco Villas han aportado su experiencia en la ejecución de proyectos de innovación energética vale en este proyecto pues bueno se ha desarrollado una máquina inédita hasta ese momento quiero marcarlo eso vale que recoge el material de la prepoda directamente de la vida vale así se evita la contaminación de la biomasa con el contacto con el contacto con el suelo vale el proyecto habitual o sea el procedimiento habitual consiste en realizar la poda dejar los armientos alineados sobre el terreno y los retiras posteriormente con una máquina que los tritura y los deposita en un remolque vale la máquina desarrollada aúna todas las operaciones que son necesarias pues para recoger la poda con fines energéticos ahorra tiempos ahorra costes y garantiza que no se contamina de tierra o de piedras también es una máquina que consideramos que es interesante para recoger los armientos cuando las viñas están contaminadas por enfermedades vale para que no se quede ahí en el en el terreno y bueno pues evitar que se propague pues bueno el prototipo mejora las prestaciones y los resultados de los equipos y las tecnologías disponibles vale hasta ahora y lo que hay hasta ahora pues bueno pues para el aprovechamiento energético de los armientos vale con este prototipo conseguimos una mejora de la sostenibilidad y también de la rentabilidad en el manejo agronómico de la de la viña el equipo consideramos que puede ser útil e interesante para bodegas y agricultores que quieran convertir este residuo pues en un en un nuevo recurso económico hicimos una primera demostración pública en marzo de 2020 vale en la denominación de origen protegida de Cariñera actualmente estamos en unos rendimientos de un 75% de recogida vale a una media de algo más de una hectárea a la hora y luego pues bueno quiero marcar que una vez conseguido que el prototipo ya funcione pues bueno desde cerrar texturador estamos intentando trabajar pues en automatizar los procesos que digamos que son muy repetitivos para el manejo de este de este aparato ¿no? pues entonces pues estamos ahora con un par de mejoras y bueno una de ellas ya está prácticamente operativa y la siguiente pues bueno está para está para empezar a desarrollarla ¿vale? y bueno pues esto es todo muchas gracias por la por la atención y bueno pues quedamos aquí a vuestra disponibilidad pues bueno a través de la web de Serrat a través de la web de aquí de Intercambión pues bueno podéis contactar conmigo o con nosotros ¿vale? Estupendo Sergio muchísimas gracias pasamos a la siguiente práctica innovedora en este caso está asociada al equipo de terrafacción que ha desarrollado CENER para explicarlo contamos hoy con Javier Gil que es el director del departamento de Biomasa de CENER cuando quieras Javier gracias por la invitación buenos días a todos comentaros un poco la tecnología que ha desarrollado CENER para producir combustibles sólidos a partir de Biomasa residual de bajo precio residuos agrícolas y fuestas fundamentalmente tiene un alto potencial de aplicación de Biomasa que tengan alto contenido en cloro y potasio y el producto que se obtiene que puede tener diferentes formatos está enfocado a la descarbonización de sectores industriales intensivos en energía térmica por ejemplo hornos de sinterización o de calcinación cementeras ese tipo de aplicaciones son ideales la tecnología combina la torrefacción como han comentado la torrefacción de Biomasa con otros procesos en que eliminamos el cloro el potasio y el azufre como veremos más adelante y que puede permitir el uso de aditivos para también modificar la temperatura de fusión de la fracción mineral de las cenizas el combustible producido tiene un alto poder calorífico muy alta densidad energética es muy fácilmente pulverizable y por lo tanto es muy fácilmente usado en quemadores por pulverización genera una baja emisión de alusiones y tiene una alta temperatura de fusión de cenizas en tema de costos de producción estamos en el rango de los 20-30 euros por megavatio hora de producto en función de la escala y del formato del producto el formato es en forma de pulverizado 6 pellet y depende también de la materia prima podemos andar en esta banda entre 20 y 30 euros megavatio hemos realizado una prueba de concepto a escala piloto en la planta piloto que tenemos en Ahoiz en Navarra y hemos conseguido trabajando con paja de cenial se han producido un lote de dos toneladas de producto en el que se han conseguido reducciones del 67% el contenido en potasio más del 95% de reducción en el contenido en cloro y el 57% en el contenido de azufre el impacto que tiene tanto en emisiones como en la fiabilidad de la utilización del combustible se ha incrementado el poder calorífico del producto un 20% hasta 20 megajulios por kilo y bueno la tecnología se puede tunear podemos trabajar entre 19 y 23 megajulios por kilo y bueno puede que incluso algún más pero este rango con seguridad se aumenta mucho la densidad del producto apelitizado llegamos hasta casi los 4 megavatio hora por metro cúbico densidad de 700 kilos por metro cúbico pero en energía aumenta mucho y se aumenta la fusibilidad de las cenizas en 300 grados haciendo que por ejemplo una paja de cereal tenga un comportamiento similar para crear biomasa biomasa leñosa así como la reducción de la volatilización del producto potásico que se reduce en un 70% en el proceso de caldera esto es un poco el desarrollo alcanzado lo que buscamos en las siguientes etapas es ampliar la cantidad de producto producido y hacer pruebas con empresas interesadas para validar el producto en procesos industriales bien Javier pues muchísimas gracias por comentarnos esta interesantísima tecnología por último vamos a hablar de la planta de gasificación de Orujo Graso que ha desarrollado Bioliza y para ello contamos hoy con José Antonio Alacala que es socio fundador y responsable de Limas de Masí de Bioliza cuando quieras José Antonio buenos días muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contar un poco el proyecto en el que estamos bueno ya terminando lo que nos queda ya lo hemos terminado de montar y estamos pendientes de la puesta en marcha que laremos a lo largo del mes de diciembre como como bien dijo Daniel en el correo de instrucciones que mandó yo no estoy preparado nada no tengo presentación simplemente voy a explicar pues tratar de responder las cuatro preguntas que él formulaba en ese correo en qué consiste la tecnología porque es innovadora que permite si se puede probar o no y si es rentable pero antes que nada me gustaría presentar Bioliza brevemente Bioliza es una spin-off de la Universidad de Jaén es una sociedad limitada que nos constituimos en abril de 2014 pensando en el desarrollo fundamental de la tecnología de gasificación en la que llevamos apostando en mi caso desde 2013 año en el que hice la tesis doctoral y prácticamente a nivel industrial en los últimos siete o ocho años luego aceite guadalentín que aparece también ahí Virgilio el propietario en la imagen perdón presentaba un problema importante con la gestión del orujo Virgilio Gámez efectivamente que era que tenía una balsa como se puede ver en alguna fotografía con 60 millones de kilos bueno esa es la balsa de Alpechín si puedes pasar la foto no es la balsa de orujo la balsa de orujo está detrás de la nube esa es la balsa de orujo que decía que esa es nuestra materia prima nosotros lo que hacemos a partir de ese orujo primero quitar el hueso un hueso que luego se extraciona está viendo Pablo además un hueso que luego además valorizamos tratamos nuestra acción de secado para convertirlo en un producto de calidad os tenemos aceite de orujo esa exactamente esa es la foto del hueso a partir de luego el orujo se le extrae el aceite os tenemos aceite de orujo de repaso y a partir de ahí secamos el secado se hace mediante un proceso natural una vez que secamos peletizamos y a partir de ahí comienza nuestro proceso de gasificación que es un poco el corazón de todo es una instalación de gasificación de down draft o de corrientes paralelas bastante sencilla está montada está pendiente de la puesta en marcha como digo y consiste en gasificar ese orujo seco que nosotros previamente hemos peletizado y convertirlo en un sin gas que tiene un poder calorífico de unas 1300 kilocalorías normal metro cúbico esa es la nave de gasificación que se ve en la imagen el gasificador es de una tonelada a hora y produce 4 megavatios térmicos esos 4 megavatios térmicos al final obtenemos uno eléctrico ese megavatio eléctrico es para el autoconsumo de toda la planta entonces ahí se ve el gasificador bueno se ve prácticamente todo el sistema la línea de elevador de canjilón es que vamos a sustituir por una cinta el gasificador que mide aproximadamente 10 metros se ve bueno no se ve detrás tiene el sistema de limpieza de gases sólidos de partículas perdón que es un formado por un ciclón y un filtro de mangas y todo el sistema de tratado de gas es el cicadero de huesos bueno ahí se puede ver efectivamente todo el sistema de limpieza y tratamiento hasta llegar al 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 depósito este a la gris final donde se conectan ya ya están conectados los dos motores a la salida de gas hay conectados dos motores siemen de 500 kilovatios cada uno bueno se ven esa foto es más antigua porque se la fui mandando a Dani todavía no estaban los motores ubicados ahí los cambiamos esos son los dos motores que se cambiaron de ubicación al final se han metido dentro de la nave de gasificación y esa es la nave de repaso que conecta con la balsa que está a la izquierda y lo que hay en medio es el hueso que se separa del orujo que luego se manda a la instalación de secar pues pasar la foto y la vamos comentando si queréis ya respondo a las preguntas bueno en qué consiste más o menos lo hemos visto es la instalación de gasificación de lujo graso seco peletizado capaz de proporcionarnos energía térmica y energía eléctrica y biochar el biochar que obtenemos que es esa foto que tenéis allá a la derecha es un producto que tiene un 65% de carbono no es un biochar que sea puro ni de una calidad extraordinaria pero es un coproducto del proceso que pretendemos comercializar y que ya se nos han acercado a varios interesados para su uso como fertilizante fundamentalmente bien pienso que queda claro un poco en qué consiste el proyecto la tecnología y la solución que le hemos implementado para el sistema de garantía y que estamos trabajando ahora mismo en la industria olícola pero en otro tipo de industria tanto con fines de producción de energía térmica como con fines de producción de hidrógeno tenemos también algún proyecto en el que estamos estudiando la producción de hidrógeno verde a partir del mismo proyecto de la producción de gas donde somos capaces de desplazar el monóxido de carbono con vapor de agua a presión hacia CO2 e hidrógeno y ya tenemos una planta comercial de 500 kilos en la que estamos empezando a ver ubicaciones y demás segunda pregunta de Dani ¿por qué es innovadora? bueno aunque la tecnología de gasificación es una tecnología conocida el propio CNER tiene una planta de 2 megawatt que si bien con otra tecnología de hecho es distinta creemos que esta tecnología tan sencilla como es el down draft implantada en muchos sitios en Europa en Asia principalmente en Asia y en Sudamérica puede tener un futuro importante aquí en el desarrollo en el sector helícola y en otros consumidores de biomasa y demandantes de energía por su simpleza su flexibilidad su modulabilidad su competitividad en términos de coste etcétera bueno y innovadora porque no hay ninguna planta en el sector helícola de gasificación que opere con este tipo de biomasa y las que hay están en otros sectores y bueno algunas incluso precedidas de no muy buenas referencias pretendemos que esto sea una referencia positiva que sirva al sector y a quien lo quiera así entender como referencia para que la gasificación se desarrolle en España con total normalidad con total normalidad y se puede aplicar a la agroindustria y a toda aquella industria con su vida de gas o de otros combustibles que busquen en ella una adopción de rentabilidad competitividad innovación etcétera se puede visitar o probar bueno ya Pablo ha estado allí pero es una planta que está construida es nuestra primera referencia es cierto que hemos tardado porque es una tecnología precedida como digo de mala referencia y muy desconocida a pesar de su bueno de su amplia existencia y por supuesto que se puede probar de hecho la idea nosotros estamos ya evaluando diversos proyectos industriales a nivel de desarrollo industrial es decir no estamos hablando de plantas pilotos para ensayar o probar y validar no está totalmente validada la tecnología los ensayos han sido satisfactorios y lo que pretendemos es extenderla comercialmente ¿vale? y luego el rentable en este caso es rentable vamos aparte de haber tenido un apoyo muy importante de la Junta de Andalucía con un 40% de la inversión a fondo perdido los números sin ese incentivo arrojan periodos de rentabilidad de inversión muy atractivo inferiores a siete años ¿no? por tanto es una tecnología rentable competitiva sostenible innovadora y que pretendemos replicar insisto en industrias alimentarias en industrias que demanden energía térmica para desplazar combustibles fósiles como gas natural y en unos años esperamos tener alguna planta de producción de hidrógeno 100% verde porque este hidrógeno es 100% verde porque sale de la biomasa nos depende de la energía eléctrica y depende de otras tecnologías complejas como la electrolisis simplemente a la salida del gasificador ubicamos o colocamos o montamos todos los sistemas de producción de vapor poliseparación de CO2 e hidrógeno y ya está esta era un poco mi explicación muchas gracias y si tenéis cualquier pregunta cualquier duda pues encantado en resolverla si está en mis manos muchísimas gracias muchísimas gracias José Antonio vuelvo a agradecer a todos los ponentes este tiempo que habéis dedicado a explicar nuestras interesantísimas prácticas innovadoras posiblemente haya habido preguntas a lo largo de la sesión relacionadas o bien con la red o bien con las prácticas innovadoras Gregorio Antolín de Cartiz y pregunta a José Antonio el alcalde entiendo ¿con qué líquido limpian el sin gas? no, no lo limpiamos con ningún líquido no nos sometemos a un conjunto de procesos prácticamente prácticamente nosotros lo que hacemos al sin gas es quitar las partículas con el ciclo mental luego someterlo a varios procesos de filtrado de filtrado por esta tecnología nos permite tener muy pocos hidrocarburos que es el elemento más delicado como bien sabe Gregorio y saben todos los que trabajan en gasificación y lo que hacemos es ya habéis visto la imagen someterlo a un conjunto de procesos de enfriado condensado y recirculado en el que no utilizamos ningún líquido además el proceso no genera ningún residuo tenemos ya la utilización ambiental unificada de la Junta de Andalucía el único coproducto o residuo a efectos de la propia administración el único residuo es el biochar imaginaos que residuo bendito residuo el resto no son solo las antorchas las dos antorchas que tenemos y los gases de escape de los motores así que no generamos tampoco ningún tipo de residuo no utilizamos ningún líquido para limpiar el gas a mí me gustaría lanzar una pero es para una respuesta de 10 segundos por cada práctica si os parece para cerrar es precisamente vemos que son prácticas que están en proceso o de adopción transferencia planta piloto hablábamos en el de la gasificación sería la primera a nivel mundial que se integra dentro de una almazara hablamos de la carbonización hidrotermal como que se pueden son proyectos singulares que están empezando a expandirse hablamos de la primera precodadora con recogida integrada del Sarmiento o hablamos también de la torrefacción o del sistema de limpieza como 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 tecnologías que están en en penetración y en transferencia entonces la la pregunta sería esto es nuevo se conoce normalmente cuando estéis intentando colocar esos pilotos industriales esa adopción inicial es fácil hay reticencias y se conoce más que nada porque hablábamos al principio muchas veces prácticas que son viables y no conocidas es decir se os conoce o se conoce la práctica y luego es fácil promoverla en nuestro caso se empieza se empieza a conocer es una tecnología nueva es carbonización hidrotelmar que sería un poco como sería la gasificación o la pirólisis y bueno estamos abriendo el camino para que cada vez se conozca más y cada vez los potenciales clientes potenciales usuarios de esta tecnología pues entiendan primero en qué consiste y después vean las ventajas que tiene el uso de esta tecnología estar aquí puede ser una manera de conseguir apoyar ese proceso de transferencia yo creo que sí la verdad que es una buena plataforma para dar a conocer la tecnología frente a los potenciales usuarios muchas gracias Borja y que si anda por allí también Sergio Peña de Serrat como si os que que ocurre cuando contáis esta innovación en el sector de los agricultores en el sector del vino es bien recibido se conoce pues bueno ya he comentado pues que se empezó a hacer demostraciones públicas pues en marzo del 2020 justo antes de la de la pandemia pues bueno que limitó un poco a nivel pues bueno de de acceder a potenciales clientes y todo pues bueno luego a través de a través de pues artículos pues se va desarrollando producto que nosotros queremos introducir también en ferias ferias vitivinícolas y bueno porque creemos que es un proceso es algo interesante pues bueno tanto desde el punto de vista de la biomasa limpieza del campo y bueno pues el tema de enfermedades también nos parece interesante pues bueno vamos a intentar trabajar con ello y a ver qué interés surge pues bueno ferias pues eso y boca a boca y bueno y hacer jornadas de demostraciones y cosas así es lo que lo que solemos trabajar bueno esperamos que también la plata por más sirva para movilizar interés por parte de Atisa que os estéis encontrando cuando enseñéis vuestra tecnología curiosa innovadora os estéis encontrando recepción por parte de los potenciales adoptadores sí 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 hay un interés y bueno pues siempre parece que la agricultura también puede que vaya hacia eso hacia una economía circular y que pues bueno también que quizás se potencie con las PAC y con ayudas ¿no? pues en función del aprovechamiento que se hace de esto estás un poco pues bueno es una apuesta que hacemos y a ver a ver si la gente también responde ¿no? vemos que es interesante muy bien por otra parte Omar de Atisa ¿cómo está recibiendo la gente el sistema de valorización vuestro? las demos hay receptividad se conocía antes bueno la verdad es que el esfuerzo que hemos hecho sobre todo este último año en de realizar demostraciones de de funcionamiento y de eficacia en los diferentes lugares de bueno principales lugares del sector vitivinícola nos ha ayudado muchísimo a a darnos a conocer pero nunca nunca es suficiente o sea yo creo que este tipo de plataformas vienen a sumar y por supuesto nosotros vamos a tratar de sacar el mayor provecho posible algo que me ha parecido muy interesante el papel de los consejeros y a ver si a través de ellos podemos también canalizar de alguna manera que se pueda conocer mejor el sistema pues con la gente de cooperativas agroalimentarias de España o la asociación de empresas de gestión forestal que por ejemplo con ellos no teníamos relación previa es decir este tipo de puentes si si todos sabemos aprovecharlos pues lograremos que que la información llegue al consumidor final que es lo que lo que es interesante y luego ya que decida si le interesa o no le interesa pero por lo menos establecer los canales de comunicación lo que nos encontramos principalmente es que en el sector agrícola parece interesante hay una necesidad creciente como decía Sergio el tema de la PAC puede llegar a contribuir pero ya independientemente incluso de la PAC hay determinado tipo de bodegas que por su perfil lo ven ya como una necesidad el aprovechamiento de sus podas como biomasa o incluso para el desarrollo de bioproductos y necesitan o en nuestro caso el modelo de gestión que proponemos pues necesitan de la limpieza para poder hacerlo entonces creemos que sí que es el momento adecuado pero que tenemos que hacer o continuar haciendo esfuerzos de comunicación para llegar a que la gente lo conozca realmente en todos estos lugares y el canal de las demostraciones o sea el modelo de hacer demostraciones pues la verdad que al final es lo que más convence cuando lo ven en primera persona y funcionando de ahí que os invitamos también a que veáis los vídeos que hicimos de aquellas demostraciones porque bueno el que no pudo estar por lo menos tiene un vídeo de cómo se hizo y la verdad es que suele ser bastante convincente bien simplemente quería mostrar que están por aquí los vídeos que comentaba Omar y finalmente pues quizá que estaba encontrando desde desde Violiza si hay receptividad por el sector que cómo se ve cuando cuando se presente esta solución curiosa para una almazara bueno mal porque son sectores poco innovadores muy acostumbrados a lo tradicional a la sota caballo y rey es decir a la zona de confort pero lo que sí te puedo decir Dani es que las expectativas que ha generado la planta de Bozo Alcón son tremendas es decir incluso inesperadas y bueno de alguna manera no sé qué calificativo utilizar sorprendente la gente busca experiencias que funcionen que pueda tocarla y que esté absolutamente convencido que funciona entonces para nosotros va a ser un antes y un después tremendo poder acreditar que es una tecnología que como tú bien dices se integra en una almazara que es una tecnología modular flexible que no necesita grandes infraestructuras que se puede integrar en una industria ya existente que permite ampliar su vida útil generar bioproductos transformar ese concepto que yo llevo tiempo hablando desde almazara en bioindustria es tremendamente complicado pero las expectativas que has despertado Dani si te puedo decir que son sorprendentes Virgilio me llama con mucha frecuencia y no la cantidad de gente que está pasando por allí sobre todo el sector extractor el sector olícola esperando que funcione si funciona yo creo que va a ser un antes y un después pero el arranque es negativo el arranque si te soy franco como ya me conoces es negativo es decir no entra porque es algo nuevo desconocido transgresor tal pero en el fondo se quedan con algo y si funciona y si no vale y si podemos ir entonces eso sí estamos viendo que evidentemente puede ser un antes y un después y que puede tener cabida en el sector no va a ser la panacea pero sí es cierto que puede ser como repito un antes y un después en el sector olícola bueno pues lo primero gracias a los consejeros por estar allí por haber venido hoy por el apoyo orientación que vais a poder dar durante el despegue de esta red y recordar a los que habéis estado aquí que si estéis interesados no olvidéis en registraros que tenemos mucho que hacer en llegar no únicamente a los que habéis estado hoy que la mayoría sois agentes del sector transferencia sino a llegar a esas empresas particulares que son las que puede interesarles estar al tanto de estas innovaciones y bueno invitaros a seguirnos y a participar y concursar con vuestras innovaciones en el premio o a como aportaban por allí aportarnos ideas para esta nueva para esta red en lazo y y y y y